¡Suscríbete al canal! Te llevaría vos, Pablito, a Broadway, sí, te va a encantar, es una ciudad imponente ¿Te gustan los musicales? No me vengas a decir que soy un cobarde Para mí los cobardes son los que viven revolcados en su propia mierda, esos son cobardes Los que viven revolcándose en el pasado A ver si está por estrenar uno clásico de Barbra Streisand ¿Te gusta Barbra Streisand? No sé No te suena Te va a sonar ¿Cómo? No, 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 acaso Es el vino Claro Mucho me cuesta pensar en otras cosas Pero yo soy un loco, soy un robot, soy un cobarde Que no tengo ganas de meterme en ese túnel apestoso con olor a concha que me estás invitando a pasear vos Mirá que conectado que estoy ahora ¿Querías que me conecte con mis sentimientos? Mirá, ahora sí, estoy muy conectado conmigo mismo ¿Eso querías? Lo lograste ¿Ahora estás conforme? ¿Me ves mejor? Sí, te veo mejor, Javier Bueno, volvé You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died ¿Me ves mejor? Gracias por ver el video